Bueno, sí, ante todo muy contento por haber conseguido esa importante victoria, dar el primer paso en la serie y bueno, me mantuve ready, salí ready, gracias a Dios me salieron las cosas y pude ayudar al equipo. Desde hace algunos partidos atrás ha estado funcionando la banca del coach, Gustavo Aranzana, entra Alexander, entra cada uno de los jugadores y le dan descanso al 5 titular. Bueno, sí, la banca siempre se ha mantenido lista para cuando el coach no necesite salir a la cancha a dar ese toque de intensidad y ayudar al quinteto titular a tomar descanso en el partido y gracias a Dios nos han salido las cosas bien, un día soy yo, un día es Ale Morillo, otro día es René Faría y así sucesivamente. Y ahora buscar barrera acá en casa de Guadalquín de Margarita, de cara a esa serie importante contra Guaros de Lara, allá en el domo de Barquisimete. Bueno, sí, venir mañana bastante enfocado y concentrado a sacar esa importante victoria. Ellos van a venir duros, ya que hoy no les salieron las cosas bien, pero creo que mañana será un partido totalmente diferente. Gracias Pedro y felicitaciones. Gracias a ti.